Bien, Sebastián, a cosas también del equipo del norteño, hoy entraste de planta el día de hoy jugando entre la plantilla, me alegra eso y muy bien, aunque estuvo duro el partido, sin embargo lo sacan, Sebastián. Sí, sí, creo que es un partido demasiado importante, volver a la senda del trunfo y más que todo que sacamos los tres puntos y seguimos en la punta. Bueno, lo importante también, el cerretiano tenía empatado como si no ganaban el día de hoy, sin embargo esos tres puntos le da un poco más de aire a ustedes. Sí, siempre saben que todo el equipo va a jugar una final contra nosotros, pero hoy gracias a Dios intentamos jugar bien y sacamos los tres puntos, que es lo más importante. Los que te van por medio de la página de Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol, donde salen los jugadores del fútbol nicaragüense, ¿qué me le decís? ¿Qué se espera de Sebastián y del equipo del Real Estelí? Estamos peleando la punta del liderato y esperando para ser campeones. Ahí te entrego la calcomanía de Balón Nica, para que la peguez donde vos querrás, para que tengas también, esa es nuestra página donde siempre hablamos de fútbol, y ahí vas a salir el día de hoy vos. Muchísimas gracias, que se vean bien, hasta luego. Gracias, se va.